Está en uso de la palabra, ahora, Débora Rainieri, docente investigadora de la Facultad de Derecho de la UCA. Débora. Carmen, ¿estaba Débora? Manu. Débora, ¿podés apretar? Perdón, no lo de Débora, doctora, ¿puede apretar el botoncito rojo, el micrófono? A ver, a ver, pruebe a hablar, Débora. Doctora, ¿me escucha? Desenchufa los auriculares. Ahí está, no, ahí la veo. Desenchúfelos, desenchúfelos, sáquelos. Sáquese los auriculares, sáquese los desenchufó. Sí, los desenchufó. Bueno, ahí la vuelven a llamar de informática. Bueno, ahí la vuelven a llamar. Entonces queda en uso de la palabra, perdón, eh, Cecilia Ucet, médica toco-ginecóloga de la provincia de Tucumán. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Sí, sí se te escucha, Cecilia, perfecto. Buenas tardes, señoras diputadas y señores diputados. Es un gran honor para mí estar en esta Cámara con ustedes y con grandes mujeres referentes del feminismo. La verdad es que yo no sabía qué más agregar que ya no se haya dicho en el 2018 o que no lo hayan dicho estas referentes y los ministros y ministras entre ayer y hoy. Así que hablé con un amigo y me dijo, es muy fácil, Cecilia, habla de lo que sabes. Y eso vine a ser hoy, voy a hablar de lo que sé. Yo soy una médica común y corriente de la provincia de Tucumán, especialista en toco-ginecología, madre de cuatro chicos, católica, objetora de conciencia. Esto quiere decir que ejerzo la fe católica, nunca me hice un aborto ni tampoco los practico en mis pacientes. Trabajo en el subsistema de salud privado de la provincia. Yo lo único que sé después de 20 años de profesión es que todas las mujeres abortan. Y cuando digo todas, es todas. No importa lo que piense yo, ni el cura, ni los jueces. Cuando la mujer quiere abortar, prefiere morir antes que maternar. Las mujeres más humildes se juegan, además de la salud, la libertad. Porque también sé que nunca vi presa a una mujer que tenga plata. Abortan las católicas, las judías, las musulmanas, las ateas, aborta la trabajadora sexual y el ama de casa también aborta. Abortan las que están en pareja, sepan o no las parejas, y abortan las que tienen sexo ocasional. Abortan las que no usan métodos anticonceptivos y las que les falló el método. Abortan las cis, los trans y todas las diversidades sexuales. Abortan las analfabetas y las que tienen el universitario completo. Abortan las adultas y las niñas. Bueno, las niñas depende de dónde vivan. Aquí el problema es que todas abortan y de manera clandestina, en buenas o en malas condiciones sanitarias según las posibilidades económicas. Y ahí es cuando decimos que el Estado es responsable. Porque si sabemos que existe un problema de salud pública, con complicaciones y muertes totalmente evitables, y seguimos sin actuar, es claramente una negligencia estatal. Una cosa es que la señora de la parroquia haga la vista gorda, y otra cosa es que el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Salud la hagan. Bueno, creo que esto lo hemos venido repitiendo hasta el hartazgo, y la persona que no lo ve es porque no lo quiere ver, y sobre esta subjetividad ya no se puede hacer nada. Creo que este proyecto de ley es totalmente superador, conciliador y respetuoso de las libertades individuales. Y de esto quiero hablar también. Así como las personas gestantes serían libres de abortar en buenas condiciones sanitarias en el sistema público de salud, serían también libres de tener ese bebé acompañadas por el Estado, si la razón para no continuar ese embarazo fuera la imposibilidad económica durante el embarazo y la primera infancia. Acompañar la ley de interrupción voluntaria del embarazo con el plan de los mil días es otro intento de justicia social. Y como profesional de la salud, así como sería libre de realizar un aborto, también sería libre de ser una objetora de conciencia. Con respecto a esto, voy a hablar también de lo que sé, con total conocimiento de causa. Cuando el año pasado lucía, nombre ficticio de una niña del área rural de Tucumán de 11 años, abusada y embarazada por su abuelastro de 65, se puso en contacto con el sistema de salud, fue derivada a un centro de mayor complejidad para la interrupción legal del embarazo. Ella había dicho en cámara GESEL, quiero que me saquen lo que el viejo me puso adentro. La niña estuvo internada durante un mes en el hospital, donde se dilató la interrupción, donde se obstaculizó la interrupción, donde todos los efectores de salud, pero todos, absolutamente todos, se declararon objetores de conciencia. Y no es lo mismo ser un objetor que ser un obstaculizador. ¿Pero eran realmente objetores de conciencia? Sinceramente, yo creo que no. Porque en realidad una fiscal, la fiscal Giannoni, había mandado oficios al hospital para que no se practique la interrupción legal del embarazo con la amenaza al personal de salud de realizar acciones penales sobre ellos. Es decir, se estaba torturando a una niña por orden directo de la Fiscalía de Homicidios. Luego una jueza de familia, la doctora Brandt, manda otro oficio al hospital exigiendo la interrupción legal del embarazo en un plazo perentorio de 48 horas. Ahí es cuando el Ministerio de Salud de la provincia convoca a efectores del subsistema privado de salud para el acto médico, porque nadie del público lo quería hacer. Eso incluía a la jefa de servicio y a la directora del hospital, ambas médicas obstetras. El final de la historia es que los dos médicos actuantes, entre los que me incluyo, que finalmente les realizamos la interrupción legal del embarazo en un contexto digno de una película de Netflix, que lo pueden ver en artículos periodísticos del año pasado, de una niña con causal violación y causal salud, tenemos abierta hasta el día de la fecha una causa penal de investigación por homicidio agravado. No archivan nuestra causa, se siguen gastando fondos públicos en un aborto no punible, y si eso no es un amedrentamiento y una maniobra de disciplinamiento a los efectores de salud, yo no sé qué es. Y aquí viene la verdadera pregunta. ¿Son todos objetores de conciencia o temen la represalia penal? Porque yo no encuentro la dificultad en derivar a mis pacientes que necesitan una interrupción legal del embarazo. Y como sucedió en el caso Lucía... Doctora, disculpe, le queda un minuto, ¿eh? Que yo fui acompañante y terminé colaborando en la operación a pesar de ser objetora, sigo siendo católica y con mi fe intacta. Yo creo que las creencias personales no pueden superar jamás los derechos de las personas. Creo que un médico o médica que no esté dispuesta a cumplir con la ley no puede ejercer su profesión. O de última, no puede ser jefe o jefa de servicio. Miren, yo no soy ni cura ni monja, yo soy médica. Pero también necesito la regulación del Estado, necesito trabajar con tranquilidad. No puede ser que en el sur del país haya un colega que porque no practica una ILE esté con sanciones penales. Y en el norte, los que sí la practicamos, también estemos con sanciones penales. ¿Qué es esto? ¿Los Estados Unidos de la República Argentina? ¿Hay distintas leyes según donde uno viva? Y pareciera que sí, porque en el norte siguen obligando a maternar a las niñas y siguen estigmatizando a los médicos y a la familia de los médicos que garantizamos derechos. Colegas queridos, no podemos seguir dependiendo de las y los fiscales, de las y los jueces y sus interpretaciones personales del artículo 86 del Código Penal y del fallo FAL. Los médicos de trinchera no podemos seguir siendo carne de cañón de las creencias religiosas y moralinas de los efectores del Poder Judicial. No nos pueden seguir queriendo arruinar la vida a los que garantizamos derechos, especialmente de las niñas y las adolescentes. Por eso, yo celebro este proyecto de ley que enmarca claramente nuestra práctica médica, que deja sin duda lo que nos puede o no nos puede suceder cuando una persona gestante nos plantea la interrupción del embarazo en el consultorio. Necesitamos un marco normativo urgente y no, no voy a entender nunca al colega que quiera seguir viviendo en la clandestinidad, en la mentira, en el miedo. Hubo un hombre muy inteligente que dijo, la verdad los hará libres. Bueno, eso quiero. Quiero terminar con la hipocresía, quiero estadística, quiero marcos normativos porque quiero ejercer mi profesión libremente. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Gracias.